para exitosas noticias nuevamente la carretera lima tarma chanchamayo se encuentra bloqueado ante los grandes problemas de los desastres naturales se emplearon los vehículos y personas se encuentran parados a consecuencia de la caída de permanentes lluvias nicodás toda la noche ha ido aquí en celda alta en canchamayo no han podido trabajar en horas de la noche las autoridades de nuestra zona ha ido respondiendo a la preocupación del presidente de la república martín vizcarra pide a las autoridades atender lo más rápidamente posible la zona de emergencia en este sentido procedieron a inspeccionar observando la caída de tres derrumbes de inmensas rocas da su perfecta rosario quinta roya en coordinación con el colonel de la faz ahora los cuadros el secretario técnico de la plataforma de defensa civil huarte pence peña y el teniente alcalde de la provincia de chanchamayo sobrevolaron sobrevolaron con el helicóptero de la fam peinando toda la zona del desastre encontrando tres derrumbes en los sectores san pedro matichacra guacapistana y el túnel llanango que ha sido perforado por la caída de una inmensa roca este túnel ha sido construido recientemente hace un año y medio que se encuentra hasta el momento sin inauguración llevando bloqueado así la carretera tarma chanchamayo mtc providas de factura zonal junín paco solicita a los transportistas de carga pesada y de pasajeros así como particulares a los que ingresan y salen de la zona prestar todas las facilidades evitando hacer transbordos cruces peatral de las zonas críticas derrumbes por la finalidad de evitar posibles accidentes y así trabajar libremente y puedan solucionar lo más pronto posible por lo que previas ha dispuesto el cierre el cierre temporal del tránsito regular peatral por lo menos hasta las 12 de mediodía de hoy miércoles las autoridades de nuestra zona piden a defensa civil nacional que presten todas las facilidades para que estén atendidos los requerimientos más urgentes con la finalidad de solucionar los problemas que estamos atravesando y programar un posible puente aéreo coordinando con la fuerza aérea del perú acantonado en la base de la vida de Leonardo Gier en San Ramón Sanchamayo para el traslado de personas que ingresan y salen a la zona así como abastecer con contingencia combustible alimentos y otros porque recién estamos en el mes de enero y que pasará en los próximos meses porque sigue cayendo las lluvias así lo mismo continuar hasta el mes de mayo o abril del presente año el alcalde de Chanchamayo Eduardo Marino ha salido de la zona crítica con dificultades con la finalidad de pedir apoyo logístico a alto nivel se espera que tenga resultados positivos informados de de Chanchamayo muchas gracias Edgar y